Entonces, el proyecto mismo es un proyecto de software, es una plataforma que permite llevar cursos virtuales o simplemente acompañar los cursos presenciales que se hacen en la universidad, en escuelas, en colegios, en empresas. El objetivo, digamos, a mayor escala de una plataforma de cursos virtuales es dar una especie de ambiente de trabajo, de contexto dentro del cual podamos tomar cursos y al mismo tiempo la institución que organiza, le pone en marcha esta plataforma, tenga datos para medir qué tanto voy aprendiendo. Entonces, en particular se ve este aporte, bueno, la universidad ya es un contexto donde me toman evaluaciones regularmente y bueno, pues ya tienen los datos, ¿no? Se siente un poco más este avance, digamos, cuando hablamos de plataformas de e-learning para empresas. Dentro de las empresas no hay mucha medición, ¿no? Se dan capacitaciones sobre una multitud de temas, pero una vez que se han dado estas capacitaciones se asume que al terminar la capacitación todo el mundo ha entendido. ¿Ok? Y eso no es siempre el caso, ¿no? Y a veces lleva problemas en particular cuando se trata de cosas de salud o que implican, digamos, vida humana, ¿no? Al final, o problemas de inversión que hace que la empresa misma está sufriendo porque alguien hizo un error que hubiera podido evitar si hubiera aprendido correctamente el tema de una capacitación que se dio antes. Entonces, ese es el contexto un poco de una plataforma de e-learning en general. Cuando empezamos el proyecto de Chamilo, lo empezamos a partir de otro proyecto, que no voy a nombrar en este caso, pero que básicamente tenía la misma filosofía en 2004 y perdió un poco esta filosofía que teníamos, que queríamos una plataforma de e-learning y vamos a desarrollarla en conjunto con instituciones educativas, en conjunto con empresas, en conjunto con personas que están apasionadas por este tema, queríamos que este software quede siendo siempre un software libre, gratuito y disponible para cualquier persona que necesite una herramienta de este tipo. Y entonces, empezando el proyecto, fundamos una asociación sin fines de lucro, que se llama Chamilo también, y que tiene como objetivo asegurar que esta plataforma sigue siendo efectivamente libre y gratuita, y para esto no hay nada mejor para el software que usar licencias que se llaman de software libre. Ya, en estas licencias se dice básicamente que yo les entrego el software y con el software que les entrego en mi sitio web o en cualquier otro medio, con una IA USB o un CD o algo así, yo les entrego al mismo tiempo el derecho de usar este software, de modificarlo como ustedes gusten, de redistribuir el software mismo que yo les he dado. El CD, la IA USB, la pueden copiar, redistribuir y redistribuir también modificaciones de ese software. O sea, si quieren modificar el software y propagarlo, por ejemplo, si quieren hacer una versión específica a País Vasco, pues pueden hacerlo, pueden distribuir esa versión específica aquí en País Vasco. Hay una serie de consecuencias técnicas, hacer una versión separada, y usualmente no sale tan provechoso hacer su propia versión, porque si bien se puede acomodar a una serie de necesidades, después viene un poco más allá del problema de que he hecho mi propia versión, pero la versión original ha avanzado mucho en otro enfoque, y ahora ¿qué hago? O sea, tengo que de nuevo recuperar estas modificaciones y ahí me genera mucho trabajo adicional. Entonces lo que se hace usualmente a un nivel técnico es pensar en un modelo dentro del cual puedo tener mis propias modificaciones, pero eso no modifica la base del software para que yo pueda siempre modificar mi propia parte y siempre poder recuperar estas modificaciones que se hicieron en la base. Para eso, por ejemplo, una forma práctica de verlo es decir, pues los idiomas, ¿no? Si yo voy a traducirlo a Esquera y quiero todavía aprovechar estas nuevas versiones de Chamilo que van a venir, pues voy a desarrollar un paquete de idiomas separado que se puede configurar directamente dentro del software y usar con el software base en cualquier momento, ¿ok? Y es esto que se hizo en este caso y que se presentará esta tarde en la traducción a la izquierda de Chamilo. Entonces, el objetivo de esta charla de hoy es básicamente hablarles del uso de esta plataforma en un contexto de MOOC. Por eso vamos a hablar un poco de MOOCs, ¿no? Los MOOCs en general, la definición de un MOOC es Massively Open Online Course, ¿ok? Quiere decir curso en línea, abierto y masivo. ¿Por qué masivo? Porque usualmente llegamos ahí a varias decenas de miles de estudiantes que toman el mismo curso al mismo tiempo. Y obviamente cuando hablamos de cantidades así, pues hablamos de infraestructuras grandes, de computadoras que permiten aguantar esta cantidad de personas simultáneas, ¿no? Si se interesan un poco en cómo funciona Facebook, por ejemplo, atrás de la pantalla de su navegador, ellos tienen pues varios data centers, dentro de cada de la center, tienen como 5.000 computadoras ahí que funcionan para ofrecer el sistema Facebook a todo el mundo, ¿ok? Si yo quiero usar un sistema de Chamilo, por ejemplo, aquí tenemos unos casos. Tenemos la Universidad de Ginebra y Pisa que tiene 42.000 personas registradas. Pero eso no quiere decir que estas 42.000 personas se van a... o sea, van a usar el sistema al mismo tiempo. Usualmente de estas 42.000 personas, nosotros, en nuestros casos, en nuestra experiencia hasta ahora, llegamos a un máximo de 30% que se conectan dentro de la misma hora, ¿ok? Y esta cifra es muy importante para evaluar el peso de una cierta plataforma y saber qué infraestructura vamos a tener que poner atrás. ¿De acuerdo? Entonces, una medida que es un poco más sutil es cuando yo tengo directamente la cantidad de usuarios conectados en línea en simultáneo. En el caso de una universidad que tenemos en Perú, usando 8.000, ellos tienen 3.500 alumnos conectados al mismo tiempo, en la misma ventana de una hora. Y esto usualmente ocurre, sorprendentemente, los domingos en la tarde. ¿Ya? Y es algo que a nosotros nos da mucha gracia, mucha alegría, porque significa que les gusta de alguna manera usar la plataforma, porque si no, la estarían usando durante esos cursos o justo después para desarrollar sus tareas y ya está. En realidad, se vuelven a conectar los domingos en la tarde para poder conversar, intercambiar experiencias en los foros de la aplicación. Y usualmente eso es una de estas partes que permite la automatización y la repartición a grande escala de un sistema así. Es que yo puedo dejar 3.000 personas ahí, conectarse al sistema y conversar entre ellas. Y no necesito técnicamente poner un docente ahí en el medio. O sea, los alumnos mismos entre ellos ya van conversando y construyendo su propio aprendizaje. ¿Sí? Eso no quiere decir que el objetivo de Chavilo es eliminar al docente. Ya estamos claros. O sea, yo trabajo ahora 10 años en plataformas de e-learning. Nunca en mi vida profesional he visto un docente ser despedido como consecuencia de haber implementado una plataforma de e-learning. A cambio, usualmente, las instituciones que implementan estas plataformas llegan a tener una población de alumnos creciendo. Y entonces llegan a anclar más docentes al final. ¿Por qué? Porque si bien se puede automatizar una serie de procesos, esta automatización de procesos permite lograr objetivos superiores. No estamos hablando de quedarnos al mismo nivel y de simplemente eliminar docentes. No. Estamos pasando un paso más allá que es que el alumno mismo, de la misma forma que ahora son dos nativos digitales, ¿no? Que saben usar un smartphone de forma nativa, ¿no? Estas personas ya no necesitan tanto acompañamiento para aprender la tecnología. Pero necesitan, sí, una multitud de canales por los cuales van a aprender una misma cosa. Van a profundizar el tema porque van a tener mucho más vías por las cuales van a aprender sobre este tema. Hoy en día, ¿quién no usa Wikipedia, no? O sea, para aprender o para editar cursos, es un recurso súper valioso. Y si lo ponemos en correspondencia con los MOOCs, es este tema, ¿no? De dejar los usuarios sueltos entre ellos y ellos mismos van construyendo su aprendizaje. Todo el mundo que va editando páginas en Wikipedia está buscando en realidad mostrar que conocen algo, pero también aprender de los demás. ¿Ya? Es una especie de mega MOOC. ¿Ya? Sin objetivo trazado. ¿Ya? Es algo súper abierto. Entonces, los MOOCs en general, generan este problema de que, bueno, generan varios problemas. Primero, primero, que por alta cantidad de usuarios necesitan que haya una sencillez de uso. No puede ser que tengo 100.000 usuarios conectados a mi plataforma y nadie entiende cómo pasar del paso 1 al paso 2. Porque eso quiere decir que me van a llamar, me van a enviar correos para pedir soporte. Y yo, como una simple universidad, no voy a poder atender 100.000 personas. Ya necesito que el proceso sea súper simple, súper sencillo. ¿Ok? Otro problema es que, si voy a tener 100.000 personas, no puedo tener un examen que tengo que elegir a mano. ¿Ya? Voy a tener que tener un proceso automatizado ahí para evaluarlos. Porque si no lo puedo automatizar, entonces voy a necesitar, pues, 100.000 dividido por 20, ¿no? Algo de 5.000 docentes, solo para revisar los exámenes finales. ¿Ya? Y no sé cuánto tiempo me va a tomar. Entonces, no puedo tampoco depender de eso, depender de la cantidad de docentes que tengo a la mano. Porque si no, no voy a poder pensar en hacer un MOOC. ¿Ya? Necesito pensar en hacer algo que sea totalmente automatizado. Si es que la plataforma me permite hacer cosas automatizadas y otras cosas no automatizadas, voy a tener que concentrarme en las cosas que son automatizadas. ¿Ya? Porque si no, voy a, o sea, en cualquier cosa que ponga ahí que requiera de la acción manual de un docente, estoy haciendo morir mi MOOC, mi proyecto. Porque no voy a poder hacerlo. O sea, va a haber cualquier tipo de problema ahí que va a ocurrir. Quizás no sea directamente de personas disponibles, sino sea el problema administrativo de emplearse en 1.000 personas. Para, este, este, pero tengo que pensar en estas cosas. Y finalmente el último punto, y vamos a verlo al final de esta presentación, y será más técnico. Lo he puesto al final para que todos y todo el mundo puedan aprovechar la primera parte, y después, desde los que aguantan más, puedan llegar a la última, ¿no? Pero básicamente la última es la parte de eficiencia. Es decir, ¿cómo hago en el caso? Yo todo lo que les voy a presentar, les voy a presentar en el marco, digamos, de Chamilo. Yo les voy a hacer pequeños demos de ahí, explicarles cómo hacerlo dentro de Chamilo. Pero hay un momento donde, bueno, voy a necesitar cosas mucho más técnicas ahí. Si tienen preguntas, entonces, en toda la presentación que sigue, no duden en levantar la mano, y vamos respondiéndolo poco a poco, porque tenemos una obra en total, y creo que estaremos bien. No hay tanta materia que ver, digamos, para poder entender cómo funciona. Entonces, antes de empezar, quizás, ya estoy ya, mi oposición siguiente. Para regresar, sobre el Chamilo mismo, ¿no? El Chamilo es una plataforma de e-learning que ahorra, cuenta con 6.200.000 usuarios en el mundo. Pero eso no es un solo portal, ¿no? O sea, hay varios servidores, varios portales totalmente distintos, que juntos agrupan 6.200.000 usuarios. Y en total son alrededor de 7.100 portales instalados de Chamilo. Tenemos esta data porque nosotros estamos contando cada vez que se arranca un portal de Chamilo, estamos haciendo una verificación ahí para obtener estas cenas. La plataforma educativa de Chamilo es, bueno, es el objetivo principal de la asociación y del proyecto, ¿no? Es tener un sistema que permita justamente mejorar el acceso a la educación para todos. Sin, digamos, licencia, sin costo de licencia, sin tener que pedir permiso para hacer modificaciones, etc. Tenemos una asociación, entonces, con 5 directores que están repartidos en 4 países que se encargan de proponer temas en los cuales la asociación se va a enfocar en los siguientes meses para tratar de seguir un poco la influencia que tiene la comunidad sobre el proyecto. Es decir, bueno, tenemos este crecimiento. Nosotros empezamos en 2010 el proyecto. Entonces, ya tenemos 6 millones de usuarios y el crecimiento que tenemos aquí, que se ve en este gráfico, ¿no? Está acelerándose el crecimiento, ¿no? Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, al fin del año pasado, en diciembre de 2012, teníamos 3 millones de personas. Entonces, ahora estamos a la mitad del año y ya tenemos 6 millones 200 mil. Entonces, está creciendo muy rápido. Y nosotros, como asociación, tenemos que tomar decisiones que permitan seguir las tendencias del e-learning, como los MOOCs, por ejemplo, pero también seguir las necesidades que son comunes a varias personas de esta comunidad. Obviamente, es software libre, tiene una licencia que se llama TNU-GPM. Tenemos socios, empresas y universidades que se juntan al proyecto y aportan principalmente en un aspecto financiero un respaldo económico a la asociación para poder alquilar servidores, hacer cosas de infraestructura. Y las personas que trabajan en la asociación son voluntarias nosotros. Entonces, hasta ahora funciona muy bien con este respaldo. Estamos buscando más universidades, más empresas que quieran juntarse a la asociación para apoyar el proyecto. Y alrededor del proyecto se genera una cantidad de empleos que vienen simplemente por consecuencia de implementar un corto a chamilo. Yo voy a implementar uno, pues voy a tener personas docentes que me van a pedir, si yo estoy trabajando en una universidad, van a venir a pedirme que haga tal modificación o si se puede hacer tal modificación. Me van a preguntar, ¿no? Oye, si se puede hacer tal o tal cosa, yo voy a tener que responder. Esa es la parte de soporte. Pero es muy importante, ¿no? Es muy importante que cada portal de chamilo tenga alguien que se responsabiliza por esto. Porque si no, se queda ahí y muere muy rápido el proyecto. Para darles una idea un poco de la repartición geográfica o el uso geográfico de chamilo, esa es una imagen de gusto de chamilo en un campus en particular, el campus libre de chamilo. Es un campus gratuito que pueden usar para probar la aplicación. Y ahí tenemos, pues, más de doscientos mil usuarios registrados. Y, obviamente, vienen de casi todos los países. Tenemos una influencia un poco mayor en México y en Perú. Y vemos aquí unos países de América... De... perdón, de África. De África Central. Que no tienen, no están usando... No están usando hasta ahora. Tranquilo, a lo menos no en línea, no en ese campus. Aquí, aquí, aquí. En total son trescientos ochenta países que lo van usando. Entonces, tenemos una repartición geográfica bastante importante también. Bien. Ahora, dejemos el tema de los múmeros. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? Entonces, uno de los problemas principales, como les decía, es la sencillez. Yo tengo que asegurar que mi sistema sea sencillo de usar, porque si no, el problema es que va a generar mucho soporte. Y ahí tenemos una ventaja cierta, porque para los que conocen varias plataformas de e-learning, seguramente habrán escuchado. Tranquilo es una de las más sencillas, sino la más sencilla de las plataformas de e-learning. Por una serie de razones. Pero nosotros la acreditamos, esta razón, a que escuchamos nuestra comunidad. Nuestros usuarios nos dicen, esta herramienta es complicada de usar, no entiendo cómo funciona. Nosotros rediseñamos la herramienta guardando sus funcionalidades, pero tratando de ubicar los íconos de forma distinta, de poner menos pasos, etc., para que sea más sencilla de usar. También tenemos una ventaja, digamos, es que no partimos del mismo punto que Moodle, por ejemplo. Moodle es una plataforma mucho más conocida que Chamillo usualmente, pero tiene esta interfase que está súper cargada de opciones. Tengo muchas, o sea, es lo que nosotros llamamos una plataforma de ingenieros. Entro, tengo un montón de opciones, puedo configurar todo lo que quiero, pero en realidad 99.9% de los usuarios usan 1% de las opciones. Y para todos ellos, todas estas opciones son molestosas. Entonces lo que nosotros hacemos es que usamos otra política. Decimos, bueno, te mostramos lo que necesitas, y si necesitas más, hay un pequeño enlace ahí abajo que dice opciones avanzadas. Pero si no necesitas más, pues sigue ahí, tranquilo, vas a poder usar la plataforma sin necesitar más esfuerzo de entendimiento, sin sentirte tonto, porque eso muchas veces ocurre, ¿no? Yo veo una pantalla, un montón de opciones, y me desmotiva, ¿no? Lo veo así como que, wow, eso quiere decir que todos los demás que están usando el sistema ya saben de todas estas opciones. No, pero bueno, es la impresión que me da cuando abro la plataforma. Entonces, lo que hacemos es que lo limpiamos para evitar este tipo de problemas. Y hay unos pasos más que se pueden tomar en Chamiló en particular, para asegurar que mi... Si puedo configurar unas opciones adicionales dentro del estudio, voy a simplificar todavía más el procedimiento para que los alumnos puedan poco a poco... Puedan poco a poco tenerlo más fácil todavía la vida dentro del mundo. Entonces, lo que voy a hacer ahora, me voy a conectar a una plataforma, Chamiló, que tengo en mi laptop. Corre muy bien como servidor en una laptop. Tenemos muchos casos en los cuales tenemos, pues, escuelas que usan una laptop como servidor local. De hecho, llegamos a hacer correr, Chamiló, como servidor de escuela en una de estas... No sé si no tengo aquí, tengo en Bélgica. No sé si habrán escuchado del proyecto de una laptop para cada niño. Que son pequeñas laptops verdes y blancas que sirven para, usualmente, para este tercer mundo. Y se reparten en ambientes rurales porque son particularmente resistentes. No son muy poderosas, no son los problemas que tuvimos. Pero son muy resistentes y permiten... Se usa muy poca electricidad y se aplica muy bien en este ambiente desconectado, digamos... De escuelas, etcétera, para que los alumnos puedan usar tecnologías, igual si no tienen acceso a internet. Pero lo que voy a hacer ahora... Perdón, y para terminar esto, nosotros llegamos a instalar Chamiló en una de estas como servidor. Y una de estas pudió servir para una escuela y para que dentro de la escuela misma, las demás pequeñas laptops puedan usar un sistema común para seguir sus cursos, para elaborar y seguir sus cursos. Y, ven que, bueno, de paso, aquí hay un... Los cursos que lo van a usar en celulares, ¿no? Ven que también se redimensiona un poco para que yo pueda usarlo a través de un celular, con un menú con la silla, o sea, la adapta para que yo pueda usarlo en un tablet, en un smartphone. Eso viene a ser la página de presentación. Yo acabo de instalar este sistema Chamiló. Lo que quiero hacer ahora es revisar con ustedes cuáles son los pasos que pueden simplificar el uso de Chamiló como MOOC. Lo voy a hacer muy práctico. Si tienen preguntas, si no conocen a Chamiló, le va a ser un poco más difícil, ¿no? Pero si van... O sea, traten simplemente de seguir... No se enfoquen demasiado en los detalles, pero traten de entender los conceptos principales. Entonces, aquí vamos a... La primera cosa que vamos a hacer es hablar del registro. O sea, cuando se trata de armar un MOOC, el primer paso es que vamos a tener 100.000 personas que se van a inscribir en mi curso. ¿Cómo hago para que estas 100.000 personas yo no tenga que inscribirlas a mano, una por una? Tenemos un sistema en Chamiló que se llama la redirección de registro. O sea, es un poco especial, pero digamos, el punto focal ahí es que tengo que hacer un curso que sea abierto para que la gente pueda inscribirse, pero no creo, no quiero que sea anónimo, porque si es anónimo, yo no voy a poder saber quién obtuvo qué puntos. Entonces, necesito que la gente se registre. Pero puedo conectarlo con otro sistema de registro, hacer un montón de desarrollos, pero ¿por qué hacer esto? Si el único objetivo que tengo es que mis alumnos puedan inscribirse y entrar al curso directamente. Entonces, lo que voy a hacer aquí, yo estoy como administrador, tengo muchas opciones que probablemente, ahí se va a poner, estoy haciendo otra vez, ahí se ven las opciones adicionales que tengo, tengo una página de administración donde tengo muchas opciones aquí, y en muchos casos lo que voy a hacer es usar esta sección que se llama Parámetros de Configuración de Camilo, que me va a permitir modificar unas cuantas cosas que enfocan esto a más rapidez de registro, etc. Primera cosa, voy a ir a mis cursos, no tengo cursos ahora. Bueno, voy a crearme un curso. Para los que conocen a Moodle, en esta pantalla de crear cursos, van a tener 23 opciones, ¿ya? Aquí tienen una, que es el título. Entonces voy a poner un título, ¿qué vamos a poner? Bueno, un MOOC sobre uso de tecnología. Algo muy sencillo, usualmente los MOOCs tienen este enfoque generalista, ¿no? Para tener más personas interesadas. Bien, ya está, creo mi curso. Me dice, acaba de crear el sitio del curso MOOC, le doy clic para llegar a la página principal de mi curso, y aquí tengo pues la página principal de mi curso, pero si lo veo como un estudiante, cuando voy a llegar a este curso, voy a ver muchas herramientas. Vamos a ver cómo simplificar esto dentro de un instante, pero lo que me importa por ahora es que nuevos usuarios puedan registrarse en mi sistema. Entonces voy a configurar mi curso, aquí, configuración del curso, es uno de los iconos que tengo dentro de la página del curso, y aquí voy a ir un poco más abajo, y voy a encontrar una sección que se llama acceso al curso. Le voy a dar clic en acceso al curso, y ahí me va a decir enlace directo. Entonces aquí me va a dar un enlace, y ahí me dice si su curso es público o abierto, son dos tipos de acceso al curso, aquí lo tengo, público, abierto, privado, cerrado, son dos tipos de acceso. Si su curso es público o abierto, puede usar el enlace directo abajo para invitar a nuevos usuarios, de tal manera que estén enviados directamente en este curso al finalizar el formulario de registro al portal. Si desea, puede añadir el parámetro E igual uno a este enlace, bla, 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 eso es para hacer ejercicios, no lo voy a usar, pero voy a copiar este enlace. Y este enlace es lo que voy a dar a mis usuarios para que puedan registrarse directamente al curso. Entonces le voy a copiar el enlace, copiar, ya está. Y ahora me voy a desconectar y ver cómo es, como estudiante, voy a re-usar esta ruta. ¿Ya está? Y ahí digo, bueno, mi apellido, es cualquier, el link, el correo electrónico, mi nombre de usuarios, bueno, voy a poner Yannick ahí, mi contraseña, también le pongo Yannick, mi laptop, después de todo. Me pide mi idioma, esta opción se va a desactivar, eso es una configuración que puedo definir, puedo dejar profesores registrarse para que ellos puedan crear cursos también. Pero en este caso no voy a querer, no voy a ir después a modificar esta configuración para que no aparezca esta opción. Y estas últimas opciones tampoco son necesarias, las puedo esconder. Y voy a confirmar mi registro. ¿Y qué hago? Directamente estoy en el curso. No hay ningún paso intermedio. ¿Ya? Simplemente llenado el formulario, estoy inscrito en el curso y tengo directamente acceso al curso. Es más, normalmente, si regreso y me conecto nuevamente, aunque la plataforma tenga 5.000 cursos, si yo estoy inscrito a un solo curso, voy a entrar y estar directamente dentro de mi curso. Aquí no he activado la opción todavía. Tengo que activar esta opción como administrador para que lleguen directamente dentro del curso. Entonces, este es el segundo punto que digo aquí. Vamos a poner un poco más pequeño. Este es. a la conexión redirecta al curso. Para poder hacer esto, tengo que conectarme como administrador, ir a modificar una opción que encuentro por ahí. Creo que hay una multitud de opciones ahí que me permiten definir el comportamiento de mi plataforma. Y directamente al curso. Ahí, ahí, ahí. Gracias. Este paso es un nuevo. Me conecto de nuevo, por lo que he cambiado esta opción. Me conecto de nuevo y estoy directamente dentro de mi curso. Tengo un paso intermedio como alumno. El primer paso es el siguiente. Otra vez hay una serie de cosas así, ¿no? Puedo esconder las herramientas inútiles. Bueno, es verdad que yo cuando llego a esta pantalla no sé por dónde ir. Soy alumno, estoy confuso. ¿Ya? Porque confundido. Porque no tengo idea de dónde tengo que ir ahora. Bueno, es que no tengo implicaciones. No tengo nombres de herramientas, pero ya está. Entonces, como administrador o como profesor del curso, voy a simplificar un poco esta presentación. Voy a regresar dentro del curso. Dentro del curso veo que aparece un ojo abierto frente a cada herramienta. Yo voy a decir, bueno, no necesito la descripción de cursos, los documentos los voy a dejar, lecciones también, enlaces no necesito, anuncios tampoco, evaluaciones tampoco, glosarios tampoco. Y así voy simplificando mi presentación. Vamos a ver ahorita qué efecto tiene esto sobre la presentación que tiene el curso para el alumno. Entonces, elimino todos estos pasos todas estas herramientas. Regreso, tengo un botón aquí que me dice cambiar la vista de estudiante, que me permite visualizar las cosas como lo van a ver mis estudiantes cuando entren en el curso, al curso. Y, efectivamente, solo tengo otras herramientas. Que es mucho más claro, todavía no tengo indicaciones, pero a lo menos me inspira un poco más sobre la forma de empezar a usar el curso. Regreso a mi vista de profesor y digo, bueno, está bien, pero necesito explicar al alumno qué hacer. Entonces, voy a agregar una sección de introducción. aquí tengo un pequeño icono con luz verde que me permite agregar una sección de introducción. Y voy a decir bienvenidos al curso. Para empezar, hagan clic en el icono de lecciones, por ejemplo. Bueno, muy bien. Entonces, ahora tengo una pequeña sección de introducción aquí que explica qué hacer. Pero, bueno, no es suficiente. Yo quiero agregar un video, por ejemplo. Entonces, voy a decir cuando yo quiero agregar un video de YouTube. Vamos a ver si nuestra conexión aquí funciona. No, vamos a ver porque yo tengo yo me estoy desactivando. Quiero agregar un video, quiero agregar una imagen. Voy a agregar una imagen por ahora mientras la voy cargando mi conexión. Entonces, voy a ver en el servidor qué hay cuando no encuentro imágenes. Voy a agregar una imagen que tengo en mi computadora. Imágenes. Chamilo. Capturas. Vamos a buscar el logo de Chamilo. Este es más el logo de Chamilo. Tenemos muchos logos pero tenemos un logo nuevo. Por ahí, del un lado. Ahí está. Queremos insertar este logo. Enviar. Envío el logo a mi plataforma. Cierro. Selecciono mi logo. Me inserto aquí. Me parece muy bien. Y ahora quiero centrar mi texto. Lo selecciono, lo centro. Está muerto el texto. Y tengo mi sección de introducción a mi curso que explica las directivas. No puede ser mucho más amplio que esto. Y después tengo los únicos iconos que ve mi alumno. Entonces, cuando va a entrar el alumno va a tener estas tres opciones nada más. Y además le dice puse el icono de dirección y entonces puede empezar por ahí. ¿Ok? Entonces, eso es parte de la simplificación. Tenemos introducción de curso, tenemos introducciones por herramienta. ¿Qué quiere decir por herramienta? Bueno, pues si entro a una de esas herramientas, por ejemplo, documentos, voy a encontrar el logo de Chamilo, pero no encuentro ninguna explicación aquí de cómo usar esta herramienta en específico. Si no sé cómo usarla, entonces puedo conectarme como administrador y indicar que quiero una introducción de, aquí va a introducciones a las herramientas. ¿Ok? Regreso a mi curso y aquí voy a ir dentro de documentos y agregar una introducción a mi herramienta de documentos. ¿No? Aquí puede descargar los documentos. ¿Puedo escuchar? Bueno, sí, le puedo explicar un montón de cosas. Entonces, el alumno cuando entra va a ver efectivamente una pequeña sección de introducción que puede contener vídeos, contener audio, contener imágenes, etc. Y le va a explicar cómo usar esta herramienta de amigo. ¿Ok? Una pequeña curiosidad. Sí. Las herramientas que hay tres, ¿en qué orden se presentan? Se presentan por defecto en el orden que aparece inicialmente. Creo que si juegas con el orden, cuando desactivas una, reactivas otra, es que no es lo verdad. Si es que te molesta la forma en que se presenta, lo que tú puedes hacer es desactivarlas todas. Así. Desactivas todas. y después vas colocando tú mismo, editando como pusiste esta imagen, vas colocando otras imágenes en el orden que tú quieras. ¿Ya? Con los enlaces que van a estar a las herramientas. Por ejemplo, en este caso, el logo lo quiero apuntar a la herramienta de documentos. ¿Ok? Entonces voy a decir ¿ok? Está muy bien. ¿Dónde está la herramienta de documentos? Aquí. Entonces voy a documentos y esta ruta que está aquí es la que quiero usar, quiero apuntar el icono a esta ruta. ¿A ver? Ahí. Cuando muevo mis piernas, creo. Entonces tengo el enlace de los documentos, ahora voy a editar mi sección aquí, le doy click en la imagen, tengo un icono aquí que me dice insertar, editar vínculo, coloco este vínculo de aquí, guardar, y ahí mi alumno entra en el curso, solo ve este icono, pero le da click llegar a la herramienta de documentos cuando eso es otra cosa, pero hay que definir un poco los permisos que tienen sobre la herramienta escondida. O sea, si no hay ninguna carpeta específica visible dentro de la herramienta de documentos escondida, me va a poner ese mensaje que no puedo acceder a la carpeta raíz. Pero bueno, me da un enlace para llegar dentro de la herramienta. Más sencillez, itinerarios guiados. Los itinerarios son, o lo llamamos lecciones, son una herramienta que me permite ordenar mis documentos. Yo voy a poder definir un hilo, un trazado, un camino dentro del cual el alumno va a tener que pasar, va a tener que seguir paso a paso y va a tener que seguir pre-requisitos para poder pasar al capítulo 2. Por ejemplo, va a tener que pasar todos los pasos del capítulo 1, pasar un examen al fin del capítulo 1 y si no pasa este examen no podrá entrar al capítulo 2. No les voy a mostrar eso porque va a tomar como media hora solo de explicar las lecciones, pero se puede establecer simplemente como una tabla de contenidos y decir que a cada nuevo capítulo viene un pre-requisito que es el examen del capítulo anterior. ¿Puedo hacer una pregunta corta sobre esto? O sea, ¿realizamos creando paquetes con el alumno? Sí, tú puedes crear, o sea, a ver. Si tú construes una lección aquí la puedes exportar como SCORM 1.2 después. 1.2. Sí. Los ejercicios funcionan también, cortan resultados. También puedes importar contenidos SCORM directamente aquí, ¿no? Y elaborar tus lecciones en base a un generado SCORM. Bien. Entonces, ese es el aspecto sencillez, ¿no? Tenemos muchos más aspectos que permiten simplificar el simplificar el sistema, pero vamos a quedarnos allí y pasar al segundo paso que es los procedimientos automáticos. Ahora, como les dije, el punto es que si voy a tener un montón de usuarios inscritos en mi curso, no voy a poder dedicarme a dar el seguimiento de cada uno de ellos. Voy a tener que tomar pasos específicos para asegurarme que ellos puedan tener su resultado generado automáticamente y una mayor cantidad de cosas generadas automáticamente. Es decir, lo que hacen ellos dentro de la plataforma. El punto es que para ellos tiene que ser, tiene que seguir siendo un aprendizaje personalizado. Por eso, existen distintos mecanismos que nos permiten personalizarlo un poco. Pero, obviamente, la automatización va un poco en contra de la personalización. Ya, entonces, siempre se tiene que mantener un equilibrio. Si tengo un curso MOOC, voy a enfocarme en la automatización. Ya, la personalización vendrá después una vez que tengo todo automatizado. Entonces, en este caso, lecciones con requisitos previos, es lo que acabo de mencionar para el tema de la sencilla de guiar el usuario. No, parece que voy a tener que hacer lo que hicimos. Vamos a quedarnos, perdón, doy clic en el botón crear una lección store. No vamos a olvidar varios puntos ahí. Y le doy un título, ¿no? Eso es mi módulo 1. Ahí está. Entonces, me propone aquí de construir mi lección. Voy a incorporar unos documentos. Para incorporar mis documentos, voy a usar unas plantillas. Entonces, mi título de documento aquí es introducción de módulo 1. Introducción. Y le pongo documentos vacíos, pero si imaginarán que son textos largos, no demasiado largos, siempre piensen que el aprendizaje en línea es mucho más fácil de ser distraído porque lo hacen en una computadora que tiene ya Facebook muy cerca, Google Maps, Twitter, etc. entonces es un poco digamos, no tienen que pensar que poniendo un curso en línea van a quedarse concentrados ahí dos horas, ¿no? Piensen en hacer contenidos que demoran 15 minutos máximo por trozo, ¿no? que cada vez que acaban un trozo de 15 minutos ellos sepan cómo en un libro pongo un marcador de página, ¿no? Ellos tienen que poder cerrar el libro al fin de un capítulo, por ejemplo. Y eso, haber pasado 15 minutos en este capítulo, poder marcar el paso ahí y la próxima vez que se conectan pasar a capítulo 2. Entonces, aquí he creado un documento, voy a crear una sección para mi capítulo, capítulo 1. Me crea el capítulo 1 aquí, voy a crear un capítulo 2 directamente, capítulo 2. Si tengo documentos ya en mis sistemas y ya los he subido en la herramienta de documentos, los voy a ver aquí, ¿no? El logo que había subido antes aparece aquí. Tengo muchos documentos que he subido anteriormente, PDFs, documentos Word, etc. Los puedo directamente jalar de ahí, ¿sí? Lo jalo y lo deposito, lo dejo, lo escribo aquí, lo escribo aquí dentro, por ejemplo, en el capítulo 1. Puedo hacerlo, aquí no va a ser muy bonito que digamos una imagen ahí, pero lo vamos a usar por ahora. Entonces, aquí viene el paso 1 del capítulo 1, la página 1, de nuevo, el logo que ha sido por ahora, no me lo ha puesto en el buen lugar, lo voy a ubicar bien aquí, paso 1, ya que está, la imagen la voy a borrar, y voy a poner un paso 1 para mi capítulo 2 también, paso 1, el documento, lo voy publicando dentro de mi capítulo 2, ya está. Y ahora tengo una lección que contiene dos capítulos, un paso dentro de cada capítulo. ¿qué puedo hacer ahora para forzar el alumno a pasar primero por el capítulo 1 antes de entrar al capítulo 2? Porque cuando él lo va a visualizar, lo va a ver así, ya va a ver el contenido aquí y va a ver la tabla de contenidos aquí a la izquierda. Entonces, él puede muy bien pasar al paso 1 de la segunda parte directamente, sin pasar por ninguna parte previa. Eso no me gusta, yo quiero regresar, yo quiero forzar al alumno a pasar por el capítulo 1. Entonces, lo que voy a hacer es crear un ejercicio, vamos a hacerlo rápido, es un ejercicio, es otro tipo de objeto, pero es una forma sencilla de evaluar el aprendizaje, el entendimiento del alumno dentro de mi paso 1, de mi capítulo 1. Entonces, aquí voy a decir evaluación, capítulo 1, ya está, y le voy a poner aquí una pregunta, ¿cuál? Por ejemplo, ¿cuál sería el mejor título para este capítulo? O sea, le estoy pidiendo cosas contextuales que averigüen si efectivamente entendió el capítulo, ¿no? Si les doy ahora varias posibilidades, ¿no? Les digo, ninguno no había entendido. Esa es una primera respuesta, en este caso vamos a decir que es verdad. Mira, aquí sería la conquista del oeste, y esa respuesta no es cierta, ¿no? Entonces, no la marco como aquí, en la columna verdadera, no la marco como la verdadera, solo la primera. Y marco cero puntos. Entonces, aquí le pongo la conquista del oeste y la conquista del norte, muy conquistadora. Entonces, ninguna de estas respuestas es verdadera, va a ser la primera. Entonces, la primera tiene un punto, la primera no tiene ningún punto. No tiene ningún punto. Entonces, para poder pasar este examen, el alumno va a tener que responder la primera respuesta y cuando va a responder esta primera respuesta va a obtener un punto. ¿Sí? Entonces, ahora, por parte de eso, puedo regresar mis lecciones y decir aquí, editar mi visión, decir aquí que antes del capítulo 2 voy a incorporar un ejercicio. Aquí, tengo mi ejercicio que acabo de crear y lo voy a insertar en el capítulo 2. Y ahora voy a decir, bueno, para organizar un poco mejor mi lección, voy a decir que cada uno de los pasos tiene como prerequisito el anterior. Ya lo puedo hacer de una vez con un solo botón que es ahí arriba. Digo, configurar para cada elemento el elemento anterior como prerequisito. Lo configuro y él me ha puesto automáticamente el prerequisito. Ahora voy a verificar, aquí tengo un caso especial, porque el paso 1 del capítulo 2 requiere un cierto puntaje del ejercicio anterior. Entonces voy a revisar que efectivamente tiene este puntaje. Por eso tengo un pequeño icono verde aquí que dice prerequisito cuando pasó encima. Le doy clic y ahí me dice, ya he marcado el ejercicio el ejercicio del capítulo 1 como requerimiento y tienes que tener un mínimo de un punto sobre uno para poder pasar. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que quería, no tengo que hacer nada. Ahora voy a pasar este, voy a regresar a tomar esta lección. y ahora vamos a empezar aquí. Ahí a veces cuando estoy como administrador, me voy a conectar como usuario. a veces cuando hay capítulos y otras cosas que no están en capítulos se lo entiende un poco mal. Vamos a quitar aquí el requisito inicial. No, está bien. Vamos verificando nomás que tiene los buenos requisitos. Muy bien. Vamos a por el nuevo aquí. ¿Qué pasó? Pasó el paso 1. Pasó mi evaluación. Inicio la prueba. Me equivoco. No pasé. Me hice equivocado. Ahora quiero pasar el paso 1. Me hice previsto. Estos dos no completamos. Tengo que regresar a la evaluación. Inicio la prueba nuevamente. Responder correcto. Me hice bien. Correcto. Y después puedo pasar a mi paso 1. Entonces, eso permite guiar el alumno dentro de su aprendizaje. que yo puedo decirle mira, tienes que aprender esta cosa porque si no, no sirve que vayas a capitular. Porque no vas a lograrlo porque está claro que no tienes las bases para hacerlo. Entonces, el estilo que ven ahí, bueno, los estilos usualmente en una plataforma así se puede rehacer totalmente. o sea, se puede cambiar se puede poner aquí por ejemplo si me molesta esta zona de la izquierda puedo esconderla donde tengo mi navegación aquí abajo y tengo el contenido en página completa. Eso depende mucho de mis gustos. Bien, entonces eso responde a este paso o dirige al alumno en un camino establecido. Exámenes sin respuestas libres. Acabamos de hacer un ejercicio, ¿no? Hacer un examen real es la misma cosa que lo que acabamos de hacer. Lo único que tenemos que cambiar es que al final no le vamos a mostrar sus resultados detallados. ¿No han visto que aparecía muy brevemente ahí el resultado de mi examen y me decía equivocado o correcto? Eso lo voy a cambiar. Tengo opciones para cambiar la definición de un ejercicio o de un examen. Pero es importante entender que si bien Chamiro tiene ahora nueve tipos de preguntas, creo, algunos de estos tipos de preguntas son de tipo respuesta abierta.